Mi cambio físico en 21 días de tiparraco, 10 kilos menos. A ver cómo hizo para perder esos 10 kilos. Aquí en esta foto inicial empezamos fuerte, lo vemos un poquito pasahete, el típico cuarentón con 7 hijos, que no se cuida mucho la alimentación. Esto es lo que ven tus novias, crack. Hay que empezar a cambiarlo porque no se ve muy apetitos, la verdad. Seamos serios. Desde esta perspectiva no creo que muchas mujeres quieran ponerse ahí, la verdad. ¿Te he respirado? Estoy embarazado. Sale casi leche de mis tetra. Este es el típico gordiflaco, que no tiene nada de masa muscular y además tiene un porcentaje de grasa muy elevado. Yo creo que este podría ser de los peores cuerpos, la verdad. Y es complicado cambiarlo, o sea, no es fácil. Y mucho menos si lo haces de forma brusca. 7 kilos y medio de grasa. De grasa. Ese tipo de... 7 kilos y medio de grasa. Mira, ese tipo de máquinas es la peor escoria que haya, o sea, es lo más inexacto que hay, ¿ok? El tema de bienpedancia y todo eso. Para medirte la grasa con ese tipo de máquinas es preferible que te tomes medidas, peso y fotos en ayunas y que te lo vayas midiendo así. Si no tienes a mano un plicómetro, bueno, en este caso con ese panzón, no tiene mucho sentido el plicómetro. Sería más sentido un dexascan. Pero como está al alcance de muy pocos, pues simplemente tómate medidas y fotos y peso y listo. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Hostia, es mucha grasa, ¿no? Siete kilos y medio, pero bueno, tú piensa, Jordi tiene uno, yo tengo dos y medio, o sea que todos tenemos un poco de grasa. Yo tengo uno, dice. Hostia, empezamos fuerte el vídeo. Los cinco kilos de abdomen es una barbaridad de volumen. No sé si está hablando solo del abdomen. ¿Vale? Que es lo que vamos a conseguir. Es por la tarde, has comido, ¿eh? Aquí tenemos que sumar prácticamente esos 800, pero bueno. Un kilo y medio de grasa solo en abdomen, pero en general te estás desinflamando. Tenías una inflamación, te estás desinflamando. Has perdido de 78,6 y hemos pasado de 73,8 en ocho días. ¿Seis kilos? Seis kilos. Seis kilos. En ocho días. Seis kilos, pero inflamación, ahora mismo te acabo de pesar, inflamación no... Normalmente cuando empezamos a hacer una dieta para perder peso y es bastante agresiva, normalmente también perdemos mucha retención de agua. Al principio, las primeras semanas solemos perder peso mucho más rápido y luego el peso se suele estabilizar mucho más. Entonces, mucha gente dice, ay, pero es que las semanas anteriores perdí tanto peso, pero es que en esta semana me estanqué. No, crack. Simplemente, conforme va pasando el tiempo, la pérdida de peso, peso corporal, se va estabilizando y cada vez se va complicando más, evidentemente. He tocado prácticamente masa muscular y grasa, que eso es lo interesante. He tenido una vida sedentaria de estar sentado en el ordenador durante 15 horas al día. Era dormir, ordenador, dormir, ordenador, comida basura, cero deporte. La ventaja mía es que no engordo. No engordo, pero se me acumula todo en lo que viene siendo la barriga, las tetas... blancos, parte de la espalda, flotadorcito. Y así he pasado muchos años. Yo sabía que tenía que cambiar eso, pero se va alargando, como siempre pasa, ¿no? Que mañana, mañana, así eso. Y de repente veo a Torto, que sube un vídeo con unos abdominales y yo la última vez que lo vi era gordito. Bueno, estaba más hinchada de cara, sí. Y me hablaste de una cosa, si puedes comentar, ¿qué háblanos? Yo lo que me pasó a mí exactamente fue que yo sentía que podía estar mucho mejor que antes, porque sabía que entrenaba bastante, pero no conseguía la tonificación del cuerpo. Y entonces tenía una frustración dentro, porque no llegaba. Y entonces conocí a Belén, una dietista... Ahora entra en juego la profesional, de verdad. Pero la cosa es que yo, de primeras, pensaba, esto es lo típico tú del Herbalife de mierda este... Cuatro multivitamínicos y ya está. Eso es lo primero que pienso, hasta que hable contigo. Claro, esto no es un programa con sustitutivos, con me como esto, me tomo aquello y ya no como, ya no... No hay que sustituir nunca comidas, hay que comer bien, obviamente, no es la base. Y luego a partir de ahí, donde hay una carencia nutricional, que hay que cubrir, porque realmente en la alimentación a día de hoy es muy complicado cubrir todas las necesidades. Entonces, además, este programa es un programa que lo que hace es detoxificar, es decir, limpiamos órganos filtradores, limpiamos paredes intestinales... Básicamente lo que hace es que te abren canal y va agarrando, por ejemplo, el riñón y empiezas a limpiarlo, el hígado, empiezas a limpiarlo y así, así vas limpiando todo para que quede impoluto. Eso es a lo que se refiere de limpiar y desintoxicar y todo eso. Establecemos microbiota, por tanto, también defiendas. Se pasan un montón de cosas. El efecto colateral es, pues eso, conseguir optimizar los niveles de grasa sin pérdida de masa muscular, que eso es lo interesante, que no pierdes en ningún momento masa muscular. Hombre, no va a perder porque no tenía. Es curioso, me parece, y me lo recuerdas cada día. No pases hambre. Tú come lo que tienes que comer, pero no pases hambre. Y esta suplementación que es necesaria, ¿no? ¿En qué se basa? Porque también pensaba yo, hostia, estos serán químicos... No tiene ningún sentido hacer una detoxificación con algo que sea sintético, no tiene ningún sentido. Esto simplemente es comida comprimida, comida orgánica comprimida o en polvo. Nos la ponen en polvo cuando esa formulación necesita un buen aporte de agua, ¿no? Como, por ejemplo, las fibras, ciertos aminoácidos y demás. Entonces, claro, es fantástico porque no estamos sustituyendo comidas. Esto es imprescindible, sin más, y es todo natural, por supuesto. ¿Cómo lo llevas? Mentalmente, sobre todo, muy bien. Que ese también era un poco... Pero en cuanto enganchas la rutina, que yo creo que es necesario tener una rutina... Tienes que estar... Y organizado. Organizando es la clave. Organizarte todo. Todo el plan, ¿cómo va a ser? No, no, es que yo tengo audios del compañero tipa mirándome que está súper motivado. Eh, tío, he hecho una... Pero yo quiero saber qué está haciendo, cuántas calorías está comiendo, cuánto ejercicio está haciendo. Yo quiero saber todo eso. Verduritos en el air fryer. Pero qué cojones que me diga esta tipa. ¿Qué lleva el producto que más...? Multivitamínico. Esto es una bomba nutricional. Yo la primera vez que vi la formulación me quedé alucinada. Es lo mejor de dos kilos de fruta y verdura orgánica. Además, te lo tomas... Ya empezamos. Por la mañana. Tiene vitaminas, minerales, enzimas, oligoalimentos... Un multivitamínico. Tiene fibras de altísima calidad, tiene probióticos... Entonces, esto lo que te va haciendo es mil cosas. Porque, claro, tiene mil nutrientes, ¿no? Pero regula niveles de glucosa en sangre. Yo me acuerdo que Superman en la película tomaba eso. ...sangre, regula el colesterol, moviliza los ácidos grasos en sangre también, restablece microbiota. Yo, por ejemplo... Coño, una pastillita es la locura, ¿eh? O ese polvo es increíble. Lo que trabajo en un cole y llego trinchado a las seis y luego entreno, es la fuerza que me da al llegar en la noche. ¿Cómo puede ser que tenga tanta fuerza y tantas ganas de hacer cosas? Te activa, te activa, te activa. Te activa, te capacita una de las formulaciones. Claro, imaginaos una, si tomamos las seis, en lo que consiste el programa. Pero no te pone nervioso. Aquí no hay nada que sea excitante. Entonces, te capacita realmente porque el cuerpo se ve con capacidad para seguir tirando. Siempre buscando la pastillita mágica, el suplementito mágico, teniendo al alcance la comida, el entrenamiento, el descanso, la meditación... No, vamos a solucionarlo con suplementos. El cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo sabe funcionar perfectamente, pero lógicamente le tenemos que dar el aporte que necesita para que eso pase. Y si estamos con una nutrición carente y encima estamos metiendo alimentos, como decías tú, mucha comida basura, y sedentarismo, y ya no tenemos 20 años... Entonces, claro, todo eso suma, ¿no? Obviamente, el hígado es un filtro por sí mismo, o sea, ya se detoxifica solo. Pero sí que es verdad que al final, todo aquello que vamos comiendo, todo aquello que nos ponen en los alimentos, cualquier cosa que esté envasada, tiene un montón de sintéticos añadidos para que el alimento sea más perdurable, para muchas cosas, que tenga mejor sabor, mejor aspecto, mejor color. Sobra decirlo, ¿no? Esto se entiende. Todo eso al final, esas sustancias, es un poquito de esto, otro poquito de otro, son acumulativas. Entonces, lo vamos acumulando en la grasa, que es un gran almacén de porquerías la grasa, y también a nivel hepático. Entonces, de vez en cuando hay que limpiarlo. Ya sabemos por qué estamos gordos. Ya sabemos por qué estamos gordos. Limpiar el hígado. Y aparte, el hígado es un órgano que enseguida, en cuanto no funcionamos del todo bien, tenemos un metabolismo congestionado, se llena de grasa. El hígado graso, un porcentaje enorme de la población, aquí vamos a limpiar a nivel hepático. Esto es muy importante. Y otra cosa muy importante que hace el programa, es que utilizamos nuestra grasa como fuente de energía. La transformamos en glucosa y luego la proveemos. Hostia, qué porquería, Dios mío. Es que esto, este tipo de cosas, de verdad. Esta parece otra vendedora de Herbalife. ¿Cómo que nuestra grasa como fuente de energía? Eso, llevando un déficit calórico. Llevando un déficit calórico. Ya vas a usar la grasa como fuente de energía. La grasa extra en tu cuerpo. No necesitas ningunos polvos de mierda. Echamos celularmente en forma de energía. Esto es algo muy interesante también, que las dietas bajas en kilocalorías, lo primero que hacemos es ralentizar el metabolismo y no consumir. No ralentizas el metabolismo y tampoco es necesario llevar una dieta muy baja en calorías. Lo que tienes que hacer es estimular la musculatura, ganar fuerza, comer bien, comer lo suficiente, no muy poco, porque es un error muy común, sobre todo en mujeres, sobre todo en mujeres, descansar adecuadamente, controlar el estrés y olvidarte de mierdas de polvos ni mamadas de estas que luego te las venden por 200 euros o 150 dólares o algo así. Y tenemos que tener un metabolismo activo que consuma todo aquello que comemos. Cuando tú te ves el cuerpo que cambia a estos niveles, entonces te motivas, te motivas, te motivas, te motivas y entonces vas a más. Mucha gente que está haciendo el programa ve cambios muy rápidos y eso es lo que, no sé, las ganas que te dan de continuar con el programa. Tened en cuenta que está hecho en 21 días, ¿vale? 21 días que han sido muy... Todo eso, unos polvitos. Basura, todo basura. No necesitas ningún tipo de polvos ni estar una semana tomando esto o un mes tomando este tipo de otro. No, simplemente aliméntate adecuadamente. Si no sabes, contrata a un nutricionista preparado. Haz entrenamiento de fuerza, no solo en casa, porque va a llegar un momento que en casa vas a estar muy limitado para seguir progresando. Ve a un gimnasio, descansa adecuadamente y vas a ver muy, muy buenos resultados. Muy buenos resultados. O sea, es que no es más. Por ejemplo, Tiparraco, que ya sabemos que es una persona que tiene poca tendencia a engordar, que es una persona delgada. Para que vuelva a estar delgada es muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo. De hecho, tengo un familiar que toda la vida ha sido delgado. En los últimos años empezó a engordar porque ya se estaba pasando, comiendo y etc. Y es que esa gente no va al nutricionista ni nada. Simplemente corta la comida basura, empieza a comer un poco mejor y enseguida pierde peso. No es por los polvos de mierda esos. Que esto parece otra verga de Herbalife, historias. Perder peso es muy sencillo. Únicamente tienes que saber cómo y no necesitas ningún tipo de suplemento. Tómalo mucho, algún multivitamínico, si no eres mucho de comer verduras, frutas, tubérculos, etc. Y ya está. O sea, no necesitas más que eso. Este vídeo lo vamos a subir a YouTube. Y les mando un saludo.